Escala de Re Mayor Paso 1 Re Paso 2 Mi Paso 3 Fa Sostenido Paso 5 Paso 4 Sol Paso 5 La Paso 6 Si Paso 7 Do Sostenido Paso 8 Re Paso 7 Do Sostenido Paso 7 Do Sostenido Paso 7 Do Sostenido Paso 7 Do Sostenido Paso 6 Do Sostenido Paso 7 Do Sostenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!